Era así una vez un reino rodeado de siete colinas. En cada colina había una casa, en cada casa un sabio. Cuando llegaba la primavera se reunían los siete sabios. Tras una larga reunión dejaban por escrito cómo había que vivir ese año, cuándo hacer la cosecha, dónde recoger leña, cómo buscar la fruta más sabrosa. También explicaban cómo celebrar la llegada del buen tiempo, cómo bailar, cómo cantar. Así quedaba escrito y todo el mundo sabía cómo tenía que vivir. Un año el rey quiso tener un hijo. Su esposa la reina no quería, pero en la siguiente primavera llegó Catherine Magui Añez, Niki. La reina no quería demasiado a su hija. El rey, bueno, él decía que Niki era muy bonita, muy bonita, y que la quería mucho, pero a Niki eso no le parecía amor. Así que terminaron por enviarla a un colegio hasta que se hizo mayor. Cuando cumplió los 16, Niki decidió que quería hacer algo importante con su vida. Y como siempre le habían dicho que era muy bonita, empezó a posar para los mejores pintores del reino. Rodeada de pintores y de artistas, conoció una nueva realidad. Su amiga Simón le explicó lo que era el amor de verdad. Le explicó que ella era muy bonita, sí, pero que cada persona es bonita porque es diferente y única. Unas grandes, otras pequeñas. Unas rosas, otras marrones. Unas gordas y otras flacas. A Niki le gustó la idea de las personas diferentes y empezó a crear cuerpos en el barro. Creó cuerpos de mujer, cuerpos de formas y colores diversos, cuerpos alegres y sanos, cuerpos que se encontraban unos a otros y se gustaban. Después les daría vida y esas nuevas mujeres darían a luz a toda una inmensa diversidad de gentes felices. Pero mientras tanto, su padre, el rey, se enteró de las aventuras de Niki. Se enfadó porque Niki hacía cuerpos diferentes. Leyó las normas de ese año y no ponía nada, nada de cuerpos diferentes. No era posible. Aquello no estaba permitido. El rey hizo sonar las trompetas y mandó a sus soldados a que terminaran con Niki, su propia hija. Pero Niki no se asustó. O sí, pero no le importó. Sacó su escopeta, que disparaba en todos los colores, y tiró con todas sus fuerzas. Las nuevas mujeres se unieron formando un cuerpo único con siete cabezas. Solo de verlas unidas, los soldados se asustaron y salieron huyendo. Aún hoy se pueden ver las ruinas del castillo del padre de Niki. Pero rápidamente, Niki empezó a construir otro lugar donde cualquiera, con cualquier cuerpo, grande o pequeño, rosa o marrón, pudiera vivir feliz y compartirlo con quien quisiera. En recuerdo de ese momento tenemos esta escultura. En recuerdo de ese momento, porque, si se nos olvida, pronto llegará otro rey que nos diga, es que así no se puede porque...